Este lugar está llenecito de juguetes Está 0.31 céntimos de dólar Y acá tenemos el proveedor, se los voy a regalar Bienvenidos al mercado mayorista de Yiwu Que se encuentra en China Te voy a mostrar todo lo que son proveedores de joyas Vamos a encontrar proveedores muy económicos Todo lo que son joyares, paredes, anillos Entre muchas otras joyitas Empecemos en esta tienda que me llamó mucho la atención Acá tenemos joyitas de acero Y están muy bonitas Vamos a preguntar cuánto está el precio Este de aquí tiene un collar y una pulsera Los dos por un dólar Está, la verdad, bastante barato Porque en mi país se lo pueden vender más o menos en unos 5 dólares Acá tenemos cadenitas No es oro, también son de acero 6 yuanes 0.87 dólares Y acá tenemos la tarjeta para las personas que quieren hacer negocios con esta tienda Bueno, acá tenemos diversas tiendas Esta vende collares Por acá tenemos la tienda de aretes Por acá solamente pulseras Acá tenemos unos collares como de piedras Esta tienda me gusta Y miren los productos que están acá Están súper bonitos Este está 12.12 yuanes En dólares Sería 1.73 dólares Este lugar está un poquito más caro Yo me imagino que es por la calidad Este está bonito y casual Me parecen unas perlitas 0.92 yuanes Este aretito que ves acá 200 unidades en Muqiu Y para poder pedirles la tarjeta Vamos a utilizar nuestra palabra mágica Aquí estamos Encontré otra tienda de joyitas Y pues voy a seguir cotizando los precios Porque quiero encontrar precios muy económicos Vamos a verla Acá tenemos pues los aretitos Y estos son de acero también Así que vamos a preguntar ¿Cuál es el precio de esta joyita de acá? Chequete a Chiang 10 yuanes Que es como 1.42 dólares Está bueno el precio Y aparte que me gusta mucho el modelo Miren estos O sea no es un osito claramente Pero se parecen mucho a los de Que es la marca Toast 8 yuanes Entre 7 1.14 dólares Oh miren este de aquí Me gusta mucho Es un unicornio Muy bonito 6.5 Menos de un dólar Me encanta Este es de cobre Normalmente los que son stainless Son los mejores Porque duran más tiempo Acá tenemos lo que son las pulseras Y la verdad están muy bonitas las pulseras Miren este de aquí 6.5 también menos de un dólar Exactamente 9.83 dólares Igual el MOQ 240 piezas Y acá tenemos a Peter y Kathy Hemos encontrado ahora una tienda de joyitas Mucho más económicas Así que vamos a preguntar cuánto están Acá venden todo lo que son aritos Un yuan chicos Vean barato de baratos Y pedido mínimo 1200 piezas Estos productos son bastante baratos Y económicos Este está más caro Está 0.31 céntimos de dólar Miren este modelo La calidad se ve bastante decente Tengo que admitirlo Aquí les tengo la tarjeta El proveedor se llama Siyu Jewelry Último proveedor que visitaremos hoy Va a ser este de acá Parece ser fábrica Porque tienen varios productos Así en bolsa Tienen muchos paquetes Entonces parece ser una fábrica Y tener mejores precios Los modelos también que tienen acá Son bastante novedosos Este me gustó mucho 1.50 yuanes Es demasiado barato 0.21 céntimos de dólar Chicos Esto Las grandes marcas Lo venden a 5 dólares Y acá les cuesta 0.21 céntimos de dólar 1.50 yuanes Por ahí va Unos 0.2 0.3 céntimos de dólar Y el modelo está Muy bonito El pedido mínimo Está mucho menos Que el anterior Pues el anterior Tenía precios muy baratos Y nos piden 1.200 Ellos tan solo nos piden 600 unidades Por pedido Y acá tenemos La tarjeta Con eso Terminamos Este paseo Por la zona de joyas Y ahorita estamos En la zona de juguetes Vamos a cotizar Todo lo que son Juguetes para niños Recuerden chicos Que para lo que son Importaciones de juguetes Necesitarán permisos Los permisos Que van a necesitar Primero es Un permiso Como importador Para juguetes Y aparte Un permiso De digesta Por cada uno De los juguetes Importados Vamos a comenzar A pedir Las cotizaciones Y pedir los modelos De estos productos Vamos a ver por acá Estas Son como Los chichobelo Le dicen Cocomelo Vamos a preguntar Cuánto están 22 yuanes Este cuesta 3.14 dólares Uy que bonito Miren este Este está adorable Este está 15 yuanes Es decir 2.10 dólares Este es uno De los juguetes Que se vende muchísimo Más o menos Un juguete De 2 dólares Pues este chichobelo Lo puedes vender Que a 10 dólares O 15 incluso Pues los juguetes Tienen mucha rentabilidad Y en especial Para navidad Acá tenemos Barbies Por ejemplo Acá tenemos Sweet fashion Se parecen mucho A las de Barbie Copias No se pueden importar Chicos Pero por ejemplo Este tipo de muñecas Si Pues hay que diferenciar Una copia De un producto Que si se puede importar Y acá tenemos El proveedor Se los voy a regalar Este proveedor Está súper bueno Porque es un proveedor Que ya exporta A Latinoamérica Es decir Ya tiene Los documentos Necesarios Para que podamos Hacer una importación Exitosa Encontramos Encontramos Una segunda tienda Esto venden Todo lo que son Carritos Tenemos acá Un carrito De color verde Están súper chéveres Acá hay muchos niños Pues justamente Porque estamos En la zona De juguetes 53 yuanes 7.57 dólares Está más o menos Bien el precio Estos carritos Pues con control remoto Lo están vendiendo Aproximadamente Unos 35 dólares Miren por aquí Tenemos otro carrito Este está barato 2.78 dólares Este es un tornado Yo la verdad Este no lo he visto En mi país Pero está súper chévere Este tiene 2.64 yuanes Si tienen los permisos Para importar A Latinoamérica Entonces nos llevamos La tarjeta Hay permiso Hay tarjeta Acá tenemos La tarjeta Aquí tenemos Un proveedor Que venden Todos estos juguetes Que los venden Muchísimo en mi país Tienen estos carritos Yo entiendo Que estos productos Son más económicos Así que en un momento Vamos a pedir los precios Por acá Tienen más productos Como por ejemplo Las raquetas de tenis Para los niños Palitas Cosas para la playa Juguetes para las muñecas Y por acá Tenemos Pues los carritos económicos También se venden Mucho en mi país Y por acá Tenemos Todo lo que son Carritos Por ejemplo Este es un Boikete La calidad está buena Vienen dos carritos El plástico Está muy bueno Así que ahora Vamos a preguntar Los precios 1.05 céntimos De dólar Vamos a preguntar Del baldecito El baldecito Para la playa 3.2 yuan 0.45 céntimos 0.45 céntimos Carritos por 1 dólar Así que yo le doy Un 10 de 10 Aquí lo tienen Los productos Que venden acá Son productos Que lo piden mucho Pues es una buena tienda Vamos a ver Qué más encontramos Miren lo que acabo De encontrar Literalmente Estos son juguetes Para mí Y juguetes Para los importadores Vean nomás Son contenedores De 20 pies De diversas Empresas marítimas Están literalmente Todos por acá Me encanta Lastimosamente No lo venden Pero me encantaría Llevarme uno 45 yuanes Este avión Que estamos viendo Pedido mínimo 36 piezas Está súper bueno Como ven Tiene varios Avioncitos Por acá Y pues esta Es la tarjeta De Canshin Toys Y tiene Varios juguetes Y varios colores Por lo que va Es fábrica Cómo distinguimos Cuando es una fábrica Versus Cuando es Una empresa Solamente Comercializa Porque normalmente Pues ves Que esta empresa Vende Más o menos Los mismos juguetes No tiene mucha variedad Y en este caso Pues ellos Especializan En carritos Y aviones Por último Estamos por visitar Una tienda De todo lo que son Juguetes Para niños Juguetes didácticos Como ven Este lugar Está llenecito De juguetes Por acá Vemos algunos Robocitos Pues probándose Si te das la vuelta Vamos a encontrar Otros miles De proveedores Y la verdad Es que es muy difícil Recuerder esto En un solo día Pero este lugar Me está gustando mucho Porque estos juegos Didácticos Para niños Es lo que más Le compran los papás A los bebés Así que vamos a preguntar Cuáles son los precios Miren todo lo que tenemos acá Hay varias cositas Miren este producto De acá 2.85 dólares Igual está bastante bueno En precio Y miren esta parte Estos son para niños Para que los niños Pongan a los animalitos Dentro de Sus respectivas formas Este está 28 yuanes 4 dólares Está bueno La verdad es que Los juguetes Me han impresionado Mucho acá Este es algo que Yo lo he visto mucho En mi país Creo que este Podría funcionar muy bien 10 yuanes Chicos Un dólar y medio Más o menos Un poquito menos Se vende muy bien Tienen un catálogo Lleno de juguetes Son muchos Así que pues Vamos a pedirnos La respectiva tarjeta Y cuando le escriban Pues tienen que pedir Modelos Que tengan permiso De importación Y con esto Hemos terminado La zona De juguetes Quédate para que puedas Ver un siguiente video Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Y si tienes alguna duda O consulta Sobre importaciones O quieres venir a China Y quieres estar En estas ferias Venir a la Canton Fair Que es otra feria Mucho más grande No dudes en escribirnos En mis redes sociales En Instagram Facebook TikTok también Nos escribes Estamos como Olivo Comestru Y pues espero que Este video les haya gustado Ya nos vemos Nos vemos ¡Gracias!